¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Malas noticias. El transbordador está caput. Alguien ha extraído las cartas de navegación. Vete a saber por qué. Hay tres desperdigadas por la cubierta. Estoy localizándolas. No puedo acceder a las puertas. Necesitarás una clave de tripulación. Si encuentras esas piezas, pondremos el transbordador en funcionamiento. No puedo acceder a las puertas. No puedo acceder a las puertas. No puedo acceder a las puertas. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Clark, de verdad, tengo que hablar con usted. Estoy muy cerca de su posición y sé que quiere oír lo que tengo que decir. Puedo explicarlo todo. Sé lo que ha pasado. Cuando tenga las cartas de navegación tendrá acceso a la estación de seguridad. Tenemos que hablar. ¡Dese prisa! ¡Gracias! 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 Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado. Busca un control manual cercano para poder pasar. Ent、、, Muchas gracias. ... ... ... ... ... Nat600 ¡Gracias! 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 Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacte con un especialista. ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacte con un especialista. Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacte con un especialista. Situación peligrosa. Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacte con un especialista. Situación peligrosa. Situación peligrosa. Situación peligrosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacto corriendo de zona de vacío. ¡Gracias! 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 Entrando en zona de gravidad cero. Ciclón, Uri, hasta la próxima instrucción. Ciclón, Uri. 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 Por favor, por favor. Ciclón, Uri. 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 Ciclón, Uri.